¡Hola! Soy Chucho Montes. A ustedes, como siempre, gracias por preferirnos. Gracias por estar siempre conectados con los chismes de Chucho Montes. Un saludo para todos los amigos de Riohacha en el departamento de La Guajira. Un abrazo para los amigos de Pailitas en el departamento del Cesar. De ahora en adelante voy a estar enviando saludos para mi compadre Fabián Pitre en la capital del país Santa Fe de Bogotá. Si quieres un saludo, me escribes al interno de mi Instagram arroba loschismesdechuchomontes o me dejas un comentario en mi canal de YouTube Los Chismes de Chucho Montes. Ahí poco a poco vamos desarrollando y vamos haciendo los respectivos saludos. Y a todas aquellas personas que nos encontramos a diario en supertiendas, en la calle, en los centros comerciales. ¡Ojo! Ahí te sigo. Buena Chucho, gracias. Y sin tanto preámbulo, Bueno, esta es la noticia vallenata del día. Entérate de todas las noticias del mundo vallenato en Los Chismes de Chucho Montes. A comienzos de junio del año 2021 y luego de la ruptura de la separación de Silvestre Dangón y Lucas. Silvestre empezó a analizar nombres pero antes de esto de la separación ya había fichado a José Juan Camilo Guerra. ¿Cómo conoce, cómo se entera Silvestre Dangón de las cualidades de la melodía, de este sonido, de este remate que le gusta al artista uruguitero a través de Instagram? Y llegó el momento. Es Silvestre quien le escribe, como lo dice en una entrevista que le hice a José Juan. Y le hice, oye, pollo pelado, qué buena es y tal. Y le comentaba. Y José Juan no se las creía. Me dijo, Chucho, yo no me las creía. Fui y verifiqué si efectivamente Silvestre Dangón vino la invitación y otra invitación y otra invitación. Y cuando se da la separación, repito, lo llaman a un ensayo. Y Silvestre expresó lo siguiente. Te lo mereces. Te lo mereces. Un aplauso para José Juan Camilo. No se dieron las cosas. Silvestre decidió que su compañero fuese Rubén Lanao Jr. Pero la vainita quedó ahí. Y Silvestre muy inteligentemente luego de todo esto invitó a José Juan Camilo Guerra a su casa. Recordemos este momento. Y aproveché ese momento para agradecerte a ti por poder decirle al mundo y a la gente de que hay un muchacho muy bueno que hay que dar la oportunidad también. ¿Oye? Tiene que poder hacer es con conjunto como no te he medido. Oye, yo le tengo un detalle aquí para que no se me fuera con las manos vacías. Que yo sé que no es mucho pero de algo le va a servir para que me recuerde cada vez que se lo ponga en el pecho. Oye, cuando se lo pongan en el pecho este me lo regaló mi compadre Silvestre. Como pueden ver Silvestre le obsequia un acordeón a José Juan Camilo Guerra. Hablando un poco de la historia José Juan Camilo Guerra tuvo la oportunidad de actuar de hacer algunas presentaciones al lado del Gilguero de América Jorge Oñate llegaba donde estaba el Gilguero y lo invitaba a Tarima y le llamó también la atención a Jorge Oñate como ejecuta el acordeón José Juan Camilo pero él tenía su compañero de fórmula Javier Mata y el Gilguero en esto siempre fue muy respetuoso. José Juan Camilo Guerra no bajó la guardia no bajó las manos al contrario la subió para decir gracias a Dios y recordó aquella frase en la entrevista que le hice de Maturana perder es ganar un poco y sí que ganó porque Silvestre lo mandaba a buscar incluso estando tocando Rubén Lanao aparecía de pronto un amigo personal de Silvestre con la figura con el negrito que le gusta Silvestre de Angón en marzo de manera callada ensayos en abril ensayos y llegó el gran momento Silvestre de Angón lo invita al majestuoso parque de la leyenda bailarata por eso hoy en día me siento afortunado de tener a los dos mejores acordeoneros de esta nueva generación apoyándolos y el día que salgan de aquí yo no los puedo hacer ningún papel porque nunca me ha gustado hacer más papel con acordeoneros porque uno tiene que estar con el que quiere no con el que le toca ¿ok? aprenda y yo lo hago con amor y con gusto ¿oyó? disfrútese este momento después lo veré con otros cantantes y yo estaré con un vacío de seguir volviendo a triunfar ¿oyó? que le grito ¡agámen! y hoy hace parte de la agrupación de Silvestre Dangón José Juan Camilo Guerra y miren cómo el artista urmitero Silvestre Dangón se goza los pases que lleva que prepara el negrito ¡como se tiene un negrito! cada quien tiene en la vida su cuarto de hora y seguro con la bendición de Dios que José Juan Camilo Guerra al lado de Silvestre Dangón escribirá su propia historia o la ¡Suscríbete al canal! José Juan, te lo mereces hermano, te lo mereces. Un abrazo y gracias por seguir conectados con los chismes de Chucho Montes.